Hola, yo soy Jean-Pierre Noéer y esto es De Visita. Querría decirte una cosa, con todo respeto. Y es que tenés la sonrisa de la Yoconda. Hay algunas películas, algunos trabajos que hacen bisagra en la carrera de uno. Sin duda, Un amor de Borges, de Javier Torre en el 2000, fue una película que para mí significó abrirme las fronteras del país y empezar a laburar en el exterior, sobre todo en Brasil, donde la película tuvo mucho éxito y a partir de ahí hice muchas películas, como Diario de Motocicleta, Valentín también es una película que tuvo mucha trascendencia afuera. No, Rodán está perdido como perro en cancha de bocha. Yo te lo dije, Emilio. Por favor. No, 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 es un grasa, pero tan grasa. ¿No sabés lo que hace? Lleva al despacho de presidencia. ¿Qué ves lo que es el despacho? Impresionante. Lleva empanadas de la casa que tiene una baranda. ¡No! ¡Qué horror! Una baranda insoporable. No, 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 se puede entrar. Tenés que entrar con escafandras, boludo. Pero eso lo ves en televisión, te ríes una hora seguida. Por favor. Los Roldán fue quizás una de las novelas más exitosas que hubo acá en la Argentina y con un papel bastante protagónico al lado del Puma Goiti. Fue muy, muy, muy lindo. Pero no puede compararse sin duda con lo que sucede con TV Globo en Brasil. Y vos me nombrás muy bien Avenida Brasil, La Favorita, porque hay una industria y hay una costumbre. Entonces le entrás a la casa de los brasileros, que son 200 millones de personas. O sea que son cinco veces, un país cinco veces más grande. Lo que hace que el mercado sea más grande y todo tenga una trascendencia mayor en cuanto a cantidad y a veces a calidad, porque esa industria hace que se sostenga en calidad también los productos. La experiencia de trabajar con mi hijo es algo absolutamente mágico. Nos divertimos mucho y yo tengo mucho orgullo de él porque además de que también me hablan maravillas como profesional y que le está yendo muy bien, incluso acá también. También es un pibe de equipo y bueno, nada, me da mucho orgullo por supuesto. La Plaza de los Artistas es algo que surgió a partir de una necesidad que teníamos entre varios actores y directores y bueno, gente de la cultura que se empezó a juntar y bueno, de reafirmar, de poner un límite frente a algunas cosas y de reafirmar tres cosas básicas que es la defensa del trabajo, la defensa de la libertad y la defensa de la alegría. Mi vida hoy por hoy es una vida muy agradable en el aspecto que me puedo dedicar a lo que me gusta. Me ilusiona mucho estrenar este espectáculo que se va a llamar Er o No Er. Tiene que ver con algo particular, una experiencia particular que vivió mi padre a los 13 años en un campo de concentración. Hoy estoy haciendo toda una inversión porque estoy produciendo mi propio disco. Es medio loco pero es un disco en que voy a cantar canciones en francés que escuché toda mi vida y algunas nuevas, reversionadas. y espero poder estrenarlo en abril y eso me tiene muy entusiasmado. Por primera vez entiendo cómo son los músicos que tienen ese don y si bien yo no soy un gran cantante, es un disco de actor que canta y estoy muy ocupado en eso.